Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea el caso, gracias por ver este video, amados hermanos del canal Mensajes de Vida, habla su amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López, trayendo una petición de oración por Cuba, por el país, y sobre todo por los hermanos en la fe que están sufriendo las represalias por este gobierno, específicamente los pastores, en la descripción de este video les dejaré los nombres y las peticiones de oración para que nos estemos uniendo por Cuba, y en sí por toda Latinoamérica para que la iglesia siga dando testimonio, siga siendo luz, a pesar de, pues de estos gobiernos que muchas veces nos quieren oprimir, pero sabemos que dentro de todo está la soberanía de Dios y que muchas de las cosas resultan para bien, como en el caso del apóstol Pablo que escribió cuatro cartas desde la cárcel, así que sabemos que Dios sabe usar las cosas para bien, aún aquellas cosas que pensamos que no son lo más conveniente como el ir a la cárcel o el sufrir por gobiernos opresores, así que hermanos los animo a que estemos orando por Cuba, estemos orando por Latinoamérica para que el evangelio siga, su causa siga impactando vidas, que sigamos hablando de la verdad de Dios, y eso es nuestro principal llamado hermanos, y estar orando unos por otros, orar sin cesar, para que la causa del evangelio siga, siga impactando vidas en todo el mundo, así que los animo, los exhorto en el amor del Señor Jesucristo, así como Pablo nos exhorta a orar sin cesar, y también en Colosenses, él nos pide que oremos por él, para que el evangelio siga, siga impactando, también en Efesios nos pide, ahí en el capítulo seis al terminar, que oremos por él, así que oremos por los siervos de Dios, por los hermanos, por aquellos que están en la eminencia, gobiernos políticos, para que el evangelio no se vea estorbado, y aún en aquellas circunstancias que pensamos que se ve truncado el evangelio, resultan para bien, pero la iglesia necesita estar orando, intercediendo a favor de sus hermanos, a favor de del pueblo de Dios, para que el evangelio siga resplandeciendo, ese glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, comparte este video, porque urge hermanos que nos pongamos en oración, un abrazo, recordemos segunda de crónica siete catorce, humillados ante el Señor, para que el Señor obre y nos escuche desde los cielos. Bendiciones.